Estamos en el acceso que nos lleva a Playa Mamitas, así que vamos a ver cómo está el mar. Estamos sobre la avenida 10, vamos a doblar aquí por la calle 28, este es el hotel Fiesta Inn, ese que ven ahí, vamos a bajar por la calle 28, porque muchos me preguntan cómo llegar a Playa Mamitas, esta es la calle 28, miren, hay construcción de condominios, ok, vamos a bajar por aquí todo derecho hasta la playa, bueno, nos vamos a topar con ese hotel que está de frente, que es el Hotel Rift 28, antes de ello vamos a cruzar con la quinta avenida, ahí se alcanzan a ver todos los turistas, miren, esta es la quinta avenida aquí en Playa del Carmen, esta, esta avenida, ok, ya de aquí empieza, miren, la quinta avenida, ok, vamos a apurarnos hacia la playa, miren, esta es la quinta avenida, y seguimos bajando por la calle 28. Miren los turistas por ahí, han caminado tranquilamente, el sol está bien rico para estar en un cenote, la playa, ¿qué les puedo decir? Allá arriba, pues, podrán observar lo que es el Hotel Rift 28, y de aquí vamos a doblar la mano izquierda, amigos, ok, esa es la calle 1ª, y por aquí vamos a bajar, con dominio las olas, ahora sí, bienvenidos al paraíso, se ve rico el mar, se ve bastante rico. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bueno, ya saben, bajamos por esta calle que se llama la calle 28 Norte, y por ahí arriba está lo que es el Rift, o bueno, todo eso es el Hotel Rift 28, y nosotros vamos a caminar hacia la playa, o sea, hacia lo que es Playa Mamitas. El sol está bien intenso, amigos, está bien rico, bienvenidos a todos nuestros amigos turistas que vienen a disfrutar del Caribe Mexicano. Miren, les voy a mostrar por aquí, porque siempre vengo por acá y nunca les digo que hay por acá, miren, por acá está el condominio Aldea Tai, es un condotel, lo mismo que este, condominio Oceana. Este es lo más cerca a Playa Mamitas, o sea que, si ustedes buscan en Airbnb, seguramente les van a aparecer estas zonas de hospedaje, que se quedan caminando a la playa cinco minutos, así que estamos muy cerca de Playa Mamitas. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, saludos a todos. Un día bastante, con mucho viento aquí en Playa del Carmen, tenemos un evento de surada, espero que me alcancen a escuchar bien, traigo micrófono acá, la verdad es que no me gusta pegármelo, porque miren, si no luego se distorsiona la voz, pero mejor de lejitos, ¿no? Hay mucho viento, ya se empiezan a sentir las vacaciones de Semana Santa, bienvenidos a todos los turistas, bienvenidos a ustedes, ya saben que esto es para ustedes, y con mucho gusto les compartimos toda la información y tips que puedan ustedes ser de ayuda para sus vacaciones aquí en Playa del Carmen. Así que, pues vamos a estar grabando un poquito por aquí, probablemente voy a tener que hacer la voz en off, para poderles compartir cómo se ve el mar este día, y bueno, ustedes puedan prevenirse, y puedan hacer unas placenteras vacaciones aquí en Playa del Carmen. Así que, quédense a ver todo el video completo. Pero sí aquí, en cortito, a lo corto, nada más para remojarnos los pies. Se ve increíble el mar, la verdad. Ah, el agua está fresca, se siente rico el mar. Disculpen si se alcanza a escuchar mucho viento, pero, bueno, ¿qué les puedo decir? Hace unos días estuvimos por acá, y el mar estaba increíble. Observen cómo la gente disfruta de estar aquí en la playa, y otros muchos disfrutando del sol. No, ¿qué les puedo decir? Una, está increíble el mar, listo para disfrutar, para recibir a todos ustedes. Ya sé que yo sea el culpable de que ustedes vengan a vacacionar a este destino de playa, y ni modo de que no les pueda compartir este lugar, y evidentemente también hay algunos tips o consejos, para que puedan disfrutar mejor aún sus vacaciones aquí en Playa del Carmen. Ahora mismo, pues como les digo, hay un evento de surada, hay mucho oleaje, y bueno, ¿qué les puedo decir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!